¡Jeje! Lo que tenemos que hacer es poner este micrófono más acá para cuando vos cante algo. Me dijiste que no era el momento para comenzar. Que no crees que valga la pena si va a terminar. Me dijiste que es mejor ahora que sufrir después. Y que no es lógico arriesgar un poco sin saber por qué. Me miraste con los ojos llenos de inseguridad. Pero el miedo lo decía todo, no tenías que hablar. Me dijiste que no pierda el tiempo, que no va a ocurrir. Pero tengo la leve intuición, acabas de mentir. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes. Y si te digo que la vida no es más que un instante. Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada. Y despertar en ti cosas que nunca imaginaba. Y si me dices que no es suficiente todo lo que yo te daba. Te dejo mi canción y esto se acaba. Siempre fuiste la buena intención de un presentimiento. Como un golpe en el corazón, algo que va por dentro. Pero siento que te quedas sola viviendo el pasado. Y no quiero pagar los errores que otros han causado. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes. Y si te digo que la vida no es más que un instante. Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada. Y despertar en ti cosas que nunca imaginaba. Y si me dices que no es suficiente todo lo que yo te daba. Te dejo mi canción y eso se acaba. Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes. Y si te digo que la vida no es más que un instante. Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada. Y despertar en ti cosas que nunca imaginabas. Y si me dices que no es suficiente todo lo que yo te daba. Te dejo mi canción y esto se acaba. El amor de the earth le desideralmente el nuestro esbocho. Y dejo mi canción y esto seEMica. Y si te digo que voy a cambiar deras lo que yo te digo. Y si te digo que voy a cambiar de grasas muy y así que voy a quedar locas. Después de ir para musischeras y que te dejo a caer đây, Y no es muy seguro que no es más fácil tiempo. Hay que constructe que no me diga que tu mirada del tiempo.